Son institucionales, participa la SILA, como sabes, depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la parte mexicana, la sección mexicana, la sección estadounidense. En síntesis, es un tratado internacional negociado por México entre 1929 y 1944. El objetivo estratégico de México, de nuestros negociadores en aquellos años, fue que en la asimetría de poderes y de consumo de agua, por consiguiente, es decir, en la parte norteamericana hay o había desde 1929 mayor consumo de agua y mayor expansión económica, que en esa asimetría México pudiera tener un trato favorable. Entonces, imagínate, de 1929 a 1944 fue la negociación y al final se logró una negociación muy buena, porque México tiene dos terceras partes del agua, se comparte, el agua es una cuenca. Entonces, se considera uno de los ejercicios a nivel internacional más exitosos de un país. Por consiguiente, tiene que ver ya hoy en día con que México pueda tener acceso a esa cantidad de agua que ya mencionó el señor presidente. Y no hay razón para negarse a cumplir con ese tratado, porque tenemos el agua. Entonces, hemos venido en las conversaciones planteando diferentes opciones, tenemos buena relación, no oculto que por supuesto hay tensiones, como suele ser, pero estimo que vamos a salir adelante. Sin embargo, no se justifica, como bien lo señala aquí el señor presidente, que por un interés electoral se ponga en entredicho una de las negociaciones más exitosas de México, pero además consumo de agua para 11 asentamientos humanos en nuestra frontera, que también hay que poner en la balanza. No sólo es agua en teoría, es agua para qué, para consumo humano y para la actividad agrícola. Entonces, la prioridad de México es dar cumplimiento a lo que le corresponde, porque si no, cuando a nosotros nos toque decir oye, las dos terceras partes de agua que nos corresponden a nosotros, incluyendo grandes centros urbanos, nos digan ellos que no puedo. Por eso tenemos que cumplirlo, para proteger a toda esa población. Entonces, se tienen esas conversaciones y ese es el número de reuniones que ha habido hasta hoy. Y de parte de Estados Unidos, bueno, pues por supuesto que están presionando para que se cumpla en sus términos y en eso estamos trabajando ahorita. ¿Cómo se va a cumplir? ¿Cómo se va a cumplir? Vamos a cumplir, ya les iremos dando los detalles de lo que estamos haciendo, porque tenemos que salir adelante por las razones que ya expuse en este momento, pero eso lo vamos a saber en las próximas semanas. ¿Cuál es la instrucción del presidente? Que se cumpla el tratado y que evitemos que se convierta en un tema electoral 15 días antes del proceso en Estados Unidos, porque el vencimiento de este ciclo es el 24 de octubre.